Nueva componentita de laera Seguimos en una construcción de la casa La Cámara de Gaia La Cámara de La Vida La Cámara de La Vida ¡Vamos a pasar! ¡Vamos! ¡Vamos! En la izquierda me estamos a mano a la isla en esta isla que encuentran los orientales de Lembur con la Líada son originarios de Madagascar y si, son parientes de Array Yulia solo que a este no le gusta mover el borde se levantan, una en la parte de atrás una en la parte de frente ¡Vamos! ¡Vamos! Es muy importante ubicar de este lado donde nos andamos para que los animales los nuevos lo puedan encontrar y hacia del lado derecho la del izquierdo el lado derecho es una parte donde ustedes abarraban y la del izquierdo es donde yo me muestro la del izquierdo la del izquierdo la del izquierdo es una de las diferentes una es sujetando un desastre de rayos dos, poniendo un poco de alimento en toda forma de su mano y tres, arrojando un poco de alimento lejos de las miedas del vehículo la primera únicamente es para la ventrull la segunda es para los animales un poco más grandes y la tercera es para los animales pequeños y la tercera es para los animales pequeños ¡Vamos! En el aire izquierdo podemos apreciarnos en los animales de la avestruz recuerden amigos para alimentarnos juguetando muy fuertemente el vaco la avestruz es el ave más grande pero también es considerada más tonta ya que el cerebro es tres veces más pequeño que uno de los lobos Este es un punto de los más altos y con las mejores listas en todo el biomarque. Al igual que estaremos apreciando al ganado Guastati. Al ganado Guastati lo podrán alimentar con la palma de la mano o directamente del vaso. Del lado derecho al fondo podremos apreciar una iglesia por los territorios. Esa iglesia es correspondiente a la comunidad. Amigos, si ustedes saben por qué es muy importante la iglesia de Aguante y Pepe para Biopante Estrella. La iglesia de San Juan de Pepe es muy importante para Bioparte Estrella porque ahí fue donde hice mi primera comunión. Por ambos lados del vehículo vamos a poder apreciar a la llama peruana. La llama peruana es periginaria de Perú, Bolivia y Ecuador. A este animalito lo podrán alimentar directamente del vaso o poniendo un poco de alimento de mano. Y por ahí hay un delante en el vino que le preguntan a la gente. A este animalito son muy tranquilos. Cuidado, si lo ha desenobado. Por ahí alante de una masa crea de saliva que calva en su boca, eso lo utiliza para poder… ¡Suscríbete! Saludemos a Tato y Teto, todos los ejemplares que tenemos aquí en Río Paz Estrella. Podremos apreciar la mayor parte de nuestros misterios amigos, las cuales andan en total libertad. Nos estamos aproximando al camello dominario. La forma correcta de alimentar al camello es únicamente de la mano, ya que del bando lo puede arrebatar. Se lo comería y esto le causaría un muy grave problema. Anteriormente se creía que en la coroba del camello se encontraba agua, pero esto es falso. La coroba únicamente tiene grasa y esto le permite ni comer ni beber nada durante una semana. La coroba únicamente es únicamente con la mano, no con el bata. La coroba únicamente tiene que ir a la cara, no con el bata. La coroba únicamente tiene que ir a la cara. La coroba, la coroba. La coroba, la coroba. ¡Gracias! 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 Podemos apreciar una isla En esta isla podemos apreciar a los Bogumos Nos también conocieron como Patio Sagrado En esta isla podremos apreciar a los amigos de los Bogumos El más grande y de los vistes del mando Su nombre es Gobi Los Boguinos están altivos don Pero aquí en el departamento estrella únicamente seis monumentales de esas subadoras Los Boguinos son muy territoriales y llegaron a salir esta isla En menos de cinco minutos podrán ocupar la vida de un hombre únicamente con sus hormigas y sus garras El gris es el macho, el color café, y la hebra se llama anioca. Fanny es un elefante angélico, a diferencia de su primo elefante africano, hoy es más pequeña. El elefante tiene un periodo de vida de 80 años, Fanny tiene 60 años de vida. El búfalo americano, el búfalo americano, el búfalo americano, los pueden alimentar de la mano y directamente del vato. El búfalo americano, el búfalo americano, los van a poner alimentar. Por ambos lados del vehículo vamos a poder apreciar a Nío Azul o también conocido como Payaso de la Pradera Ya que posee cabeza de toro, cuerpo de antílope, cola de caballo y patas placas Pasar la línea amarilla que se mueren en el piso, no han canchado las tirapas ya que estas son muy nerviosas y podrían darles un cortogolte Al igual que tampoco darles la espalda, nunca sabemos en que momento nos pueden atacar Para bajar del vehículo estarán por la parte de atrás, estarán hasta que los que los indiquen ¡Gracias! ¡Gracias!